Tras la desintegración de tres caravanas migrantes por parte de las autoridades mexicanas durante la semana, una cuarta formada en su mayoría por centroamericanos, venezolanos, cubanos y haitianos, partió desde el municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, hacia el norte de México. La movilización comenzó alrededor de las 7 horas local en el centro de Tapachula, frontera con Guatemala, y su caminata la iniciaron en el tramo carretero Tapachula-Tapanatepec. El objetivo de los migrantes para este día es llegar al primer paso migratorio en el municipio de Huehuetán, ubicado a unos 26 kilómetros de Tapachula. Esta cuarta caravana de migrantes ha emprendido su camino de forma más organizada y ordenada, cuidando a las mujeres y niños, para evitar que sean detenidos de manera sorpresiva por agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. El grupo de migrantes camina de manera pacífica sobre la carretera federal, sin presencia hasta el momento de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las tres caravanes anteriores fueron disueltas y organizaciones y agencias de la ONU denunciaron que los agentes mexicanos emplearon uso excesivo de la fuerza. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para insistir que atienda las causas de la migración forzada y ofrezca visas temporales de trabajo para centroamericanos. Esta semana, el Instituto Nacional de Migración informó que del 1 de enero al 31 de agosto, México ha identificado a 147.033 personas migrantes en condición irregular en el país.